colocación excusado en este vídeo veremos cómo se coloca un excusado para hacerlo debemos conectar tanto el agua que lo alimenta como su descarga paso número 1 distancia a pared debemos medir la distancia desde la pared hasta el centro de la tubería del drenaje de acuerdo a las normas debe de medir 30 centímetros si no cumple con esa medida debemos corregir paso número 2 sellado de taza con tubería debemos asegurar un sellado correcto entre el sanitario y la tubería del drenaje para esto debemos elegir entre un cuello de cera un cuello flexible o una brida flexible esta última se utiliza para corregir un posible desfase entre la pared y la tubería de drenaje paso número 3 limpieza limpiar la base del excusado y hay que asegurarnos que la tubería del drenaje se encuentre libre de objetos que puedan obstruir el paso del agua paso número 4 colocación de taza presiona hacia abajo la taza del excusado para oprimir el cuello de cera el cuello flexible o la brida a la tubería del drenaje debe sellar herméticamente sujeta las rondanas y las tuercas a los tornillos del piso y apriétalos con una llave ajustable no demasiado después debes de colocar los tapones paso número 5 colocación del tanque en algunos casos antes de colocarlo debes de colocar la palanca llave de flotador y válvula de descarga debemos poner el tanque en posición invertida y colocar el empaque de hule en la parte inferior del tanque volteamos el tanque y lo colocamos sobre la taza el empaque del tanque debe de embonar con la salida de la taza después emparejamos las perforaciones tanto de la taza como del tanque y colocamos los tornillos con sus respectivas cabezas y rondanas paso número 6 suministro de agua en la pared deberás colocar una llave de control de agua o llave de paso a esta llave le debes colocar un conector flexible hasta llegar a la llave de admisión del tanque o la llave del flotador una vez conectado abre la llave de paso y comprueba que no existan fugas en caso de que encuentres alguna fuga revisa por donde sale y revisa su unión con esta información ya puedes instalar un excusado si crees que hemos dejado de lado algún otro paso importante no dudes en escribirnos